Este fin de semana empezó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022 COP27, que se celebra en Egipto. Al gran evento se cuenta con la participación de los más altos mandatarios del mundo. Fue invitado el expresidente de Colombia, Iván Duque. Durante su intervención en la COP27, el exmandatario participó en el evento 30 por 30 para el clima, la naturaleza y la gente, donde compartió con varios líderes mundiales la experiencia de Colombia declarando el 30 por ciento de nuestro territorio como área protegida. En medio de la conversación, Duque no vaciló en mandarle puyas al actual gobierno del presidente Gustavo Petro, refiriéndose particularmente al tema del dólar. Frente a los medios de comunicación, el exmandatario le dio algunos consejos para controlar el tema de la divisa que en los últimos días superó la barrera de los 5.000. La clave para evitar que siga escalando el precio del dólar es mantener la inversión extranjera en Colombia. Hay que mantener la confianza en el país, seguir trayendo inversión a Colombia y que el país pueda estabilizar su moneda. Señaló Duque, quien recibió el dólar sobre los 2.800 y quien lo entregó en 4.300. A su vez, el expresidente agregó, son varias monedas que se han venido depreciando. Viene un año 2023 que puede ser muy duro. Si no se logra mantener la confianza, la devaluación seguirá, comentó. Cabe precisar que el peso colombiano ha venido cayendo en los últimos meses por cuenta de la recesión económica que vive el mundo y a lo cual se le suma la inflación en Estados Unidos. Sin embargo, varios analistas le atribuyen a Petro la subida del dólar. Por otra parte, el expresidente Duque se refirió también a la reciente aprobación del acuerdo de Escazú en el Congreso, el cual fue sancionado por Petro antes de su viaje a Egipto para la cumple climática y dentro de lo cual se refirió a un logro de su mandato. Colombia logró aprobar una ley de acción climática por unanimidad. Tenemos que unirnos en la protección de los ecosistemas y garantizar que la economía circular permita que lleguen más recursos a las comunidades rurales y que por esa vía podamos generar recursos sostenibles. Colombia ha liderado con el Pacto de Leticia que tengamos más soluciones basadas en la naturaleza con algo muy importante. Tenemos 10.000 familias con contrato de colaboración ambiental, comentó el exmandatario Duque.